Vale chicos, vamos allá Vamos a por los cienes, ¿vale? Empezamos la primera, retiro las manos Y arriba, va, flexión, va Uno, retiro, va Dos, esa es, quita manos, y arriba Tres, vamos, cuatro, cinco Bien chicos, seis, siete, ocho Utilizar mucho el abdomen, apretar mucho, nueve Diez, buena estratega Marta Once, sigue, aprieta el abdomen, doce Trece, vamos chicos, catorce Hoy es el día del susto, quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte, ¿vale? La primera Bien Correcto, son a Vamos, van a picar Vale, tres, cinco Cuatro Tres Dos Uno, veinte más, vámonos, va Ya Chicos, cuando empecéis a sentir que empezáis a hacer la culebra Que empieza a quedarse la cadera baja Y no tenéis tono en abdomen Bajar a rodillas y apretar el suelo con las rodillas Y va a ir todo más en bloque Vais a hacer un trabajo mejor No os creáis que va a doler menos Porque no tengáis las rodillas apoyadas Al revés, va a ser más duro si sois un buen bloque que baja y sube Ahora vais a aprender lo que son los cienes El cien es un infierno Y lo que no sabéis es que cuando quiera puedo cambiar y decir cuatro por veinticinco y es más infierno Tres Dos Uno Todo el mundo trabajando ya Separa las escápulas arriba Eso es Vamos, hay que cerrar costillas Vamos chicos, va Hay un tema, vale Hay un tema importante A ver, aquí en el suelo del garaje Chin, pan, chus Vale Hay un tema importante Cuando estáis aquí Si os partís aquí, estáis entregados Que las rodillas aprieten Como si quisiesen hacer rodillas al pecho Si las rodillas aprietan Quitan muchísimo peso del abdomen Si no todo el peso del abdomen si os cae Os cuesta la vida Conectar las rodillas para estar más piesos Vale Doce segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Go for it Vamos Queda la última Ya solamente es cabeza E infierno, vale Vamos A sufrirlo un poquito Y ya está Vale chicos, super esfuerzo Muertos, vale Lo sé Bien, bien, bien Muy bien Vale chicos Vamos a por los splits Vale Splits sin más No tenéis que hacer nada Nada de nada Solamente Solamente os ponéis del agua a la cámara Vale Y quiero que estemos con los dos brazos apretados uno contra el otro Así, vale Con esto que busco otra vez lo mismo que mi zona de delante Se note apretada, vale Como si estuviésemos Y todo lo que quiero es que desde ahí trabajéis arriba y abajo Nada más Son 20 splits Vale Nada, nada, nada más Ok Tres Dos Uno Pa La otra pierna Ya Vale Ya van dos Va bien Va bien Va bien Tres Dos Uno Vámonos Va Que pasa Que pican las piernas Venga Quedan dos series de nada Dos series de nada Esto está hecho Dos Jejeje Bien Chicos Bien Eso duele La última está aquí La última está aquí Ya lo sabéis Tres Dos Uno Va Bien Porti Buena velocidad Camaros Venga Remátalas Bien Vale Chicos Las piernas Vale Escuchar Mientras recuperáis Las piernas pican Vale Evidentemente Pero vamos a acordarnos Siempre Vale Dentro de la fatiga Esto es lo que me tiene que dar Una buena estabilidad Abdomen sólido Glúteo apretado Trabajo la pierna Pero arriba Que teóricamente es el sitio de descanso Me reconecto Vuelvo a buscar control Si yo arriba Si yo arriba pierdo apoyo Te pasa como a camarón Que de repente ha habido una Que sacas la fuerza de la pata Pero luego No Aquí no puedo fallar Arriba Duro Arriba Duro Vale Vigigar ahí la estabilidad Pero está bien Está bien Vamos tiesos Las piernas están para morir Lo tengo claro El ejercicio es el siguiente Glúteo bien apretado Brazos largos No sé tío Pero este no vuelve Se ha caído de verdad Por las escaleras Brazos estirados Voy a elevar los brazos Traer el palo a la espalda Y estirar delante 3 2 1 Va Vale Chicos En serio No abuséis de lumbar Fuerte el abdomen Fuerte el glúteo Y cuando empiece a notar Que estoy tirando de cuello De mala manera Bajar la frente Y centraros en los hombros Vale 5 4 3 2 1 Voy Vale chavales Muy buena 2 1 Va chicos Va Son 20 Vámonos Muy bien chicos Muy bien 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 1 Va Venga va Si lo bueno que viene Es que solo queda un ejercicio más Después de este Solo un ejercicio más No queréis Vamos a hacer la última Va Verde al 18 Va 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 3 2 Bien 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 Esto es muy fácil Tenéis que estar Con las piernas abiertas Las puntas mirando hacia adelante ¿Vale? Todo lo que tenéis que hacer es Caer Brazos largos Y mirar hacia adelante Va Sentadillas laterales ¿Vale? Va a ir ahí Las puntas rectas Voy y vuelvo Voy y vuelvo Cabeza alta Mira al frente Olvidaros de la cámara Pon Pon ¿Vale? 3 2 1 Va ¡Vale! ¡Vale!